Bien, chicos, entonces empezamos. El día de hoy lo que vamos a trabajar vendría a ser los elementos del teatro, ¿no es cierto? Recordamos que la clase pasada dejé una actividad que tendrían que hacer un teatro en sombras, ¿recuerdan? Chicos. Sí, profesora. Ya, que les falta enviarme, ¿no? Algunos les falta enviarme. Entonces, ahora vamos a ver qué elementos se trabaja en lo que vendría a ser una obra teatral, ¿ya chicos? Vamos a ver qué elementos se trabaja. El teatro, ¿no? Se le conoce al edificio donde van a realizar lo que vendría a ser las obras teatrales, ¿ya chicos? A eso se le llama teatro. ¿Qué elementos se trabaja en lo que vendría a ser las obras teatrales, ¿no? A mí no se escucha. No se escucha, profesora. Teatro en la arquitectura, que es el edificio y la sala donde se representan espectáculos teatrales. El teatro también es un género literario. Se le conoce como obra literaria donde el autor escribe un diálogo entre los personajes. Es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, en donde podemos comunicar ideas, emociones y pensamientos. Hay cuatro elementos sumamente importantes que sin ellos no puede haber teatro. El público, el actor, el espacio escénico y el libreto. Existen también los elementos que complementan, como la utilería, que es todo lo que el actor manipula. El vestuario, que puede ser de época o más contemporáneo. Lo importante es que complementa el personaje. El maquillaje teatral es otro elemento que complementa el teatro. Ayuda a la creación y definición del personaje. La escenografía está compuesta por los elementos visuales que hacen parte de la escena, como lo son la iluminación y la decoración. La iluminación teatral ayuda a crear el ambiente, enfoca a los actores y, sobre todo, ayuda al público señalando a dónde deben mirar. El próximo video muestra... Bien, chicos. Un efecto especial conocido como la trampa. Y noten cómo todos los elementos trabajan juntos. Hamilton es conocida como un musical. El efecto del sonido y la música son esenciales para este tipo de obras. También noten el uso de la utilería y la iluminación. No se escucha a mí. Sí, chicos, no se está escuchando. Ahí tienen que ver lo que son... Recuerden que cuando miramos una obra de teatro, debemos dar atención a cada detalle. Bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy? Entonces, van a ser los elementos que necesitan, ¿no? En lo que vendría a ser una obra teatral. Observaron algunos elementos. ¿Cuál es el elemento principal de una obra teatral, chicos? El edificio. El edificio. La ropa. Ya, también la ropa, ¿no? La luz. La luz también. ¿Qué más? El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje, muy bien. Para que... Para que... Para que... ¿Qué elementos principales? ¿Cuáles serían, chicos? Los personajes, ¿no? Los actores. Pues, si no... Si no hay los... Si no están los actores... Si no están los actores... ¿Qué obra teatral se presentaría en ninguna, ¿no? Entonces, los actores. ¿Qué más, chicos? Cada actor... ¿Qué es lo que habla? Su guión teatral, ¿no es cierto? Cada actor tiene un guión que ellos ensayan para que puedan decirlo, ¿no? Para que puedan mencionarlo en cada parte de la obra teatral. ¿Qué otro elemento más? ¿Sin público habría actuación, chicos? No. También el público, ¿no? El público. Claro. Y lo que vendría a ser el escenario. El escenario. El escenario que ya luego también podrías ahí añadir lo que es la escenografía. La ambientación que le hacen a ese escenario, ¿no es cierto? La ambientación, la decoración que le hacen de repente. Si dice el cuento que están en el bosque, entonces será una escenografía de bosque, ¿no, chicos? Si te dicen que está en una zona desierta, será una escenografía de zona desierta, pues un desierto, ¿no? Si te dice que era en el mar, entonces será el mar, su escenografía, ¿no? Y lo que vendría a ser las utilidades que ya luego son todo lo que vendría a ser los objetos que utilizas en la actuación, pues. En el, en la dramatización de lo que vendría a ser tu teatro. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a seguir viendo acá. Siempre hay como que un, este, cuando empieza así un momento de suspenso, ¿qué es lo que ponen? Una música de suspenso también, ¿no? O no han escuchado que le ponen una música de suspenso. Sí, sí la ponen. Claro, entonces también es una, es una, este, una parte de, de lo que vendría a ser un elemento de, del teatro, ¿no? No, no lo van a matar. No, hijita. A ver, vamos a empezar. Ahí nos indica los elementos de una obra de teatro. Vamos a arrastrar los recuadros, los recuadros están aquí abajo. Y tenemos que ubicarlos, ¿no? Tenemos que ubicarlos acá en la parte de arriba. Sí, pero no la van a llevar uno por uno. Ya, van a participar, van a participar. Me levantan la mano quien quiere participar, ¿ya? En la parte de arriba, ¿cuál será? ¿Cuál será, Sofía? A ver, Sofía, creo que me está levantando la mano. ¿Cuál de estos nombres será? Tenemos vestuario, actor, acotación, música, actriz, público, diálogo, escenario. ¿Cuál de ellos será esto? Escenario. El escenario, muy bien. Muy bien. Ahora continuamos. Lía, Lía, creo que me quiere ayudar. Sí, profesor. No, Fe, yo estoy levantando la mano. Ya, Alejandra, está bien. Luego continúas tuya, hijita. Escena, escena uno, dice, el ratón entró y sale en la escena, ¿no? Varias veces, llevando, llevando, dice, llevando, atravesado, llevando frutas, verduras, semillas, ¿no? Servirán en la mesa. ¿Qué será la escena uno? ¿Será un vestuario, un actor, una acotación? ¿Una música, una actriz, un público o un diálogo? ¿Qué será? Te está detallando algo, ¿no? De la escena uno. ¿Acotación? Una acotación. Muy bien, Lía. Una acotación. Cuando te detalla algo, ¿no? De algún personaje es una acotación. Diálogo vendría a ser cuando hablan dos personas, pues, ¿no? Dos o más personas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Lo que vendría a ser, Alejandra. El diálogo de acá, ¿qué vendría a ser, hija? Música. La música. Música. Muy bien, la música. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, Rodrigo. Rodrigo, ¿quieres participar, hijo? Sí. ¿Quieres participar, hijito? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Quieres participar, hijito? Ya. Este de acá, ¿qué vendría a ser, chicos? Aquí, en la parte de abajo, están todos los nombres. Actor. Es actor. Actor. Muy bien. Actor, ¿no es cierto? Y si es mujer, ¿cómo se le dice? Actuario. No, y si es actriz, ¿no es cierto? Actor al varón y actriz a la mujer, ¿no es cierto? El usuario es el otro. ¿El otro qué será? Avisiado. Diario, muy bien. Acá te indica. Diálogo. Diálogo. Claro, te indica el ratón, ¿no? Está hablando. Público. Y por último, el público. Muy bien, el público. Entonces, ahí, chicos, tenemos los elementos que hemos visto el día de hoy. El escenario, ¿no? En este caso, la acotación, ¿no? De cada escena, de los detalles de cada escena, ¿no? La música, que de repente es muy, este, que lo vemos, ¿no? En algunos casos, o también cuando son teatros así musicales, ¿no? Cuando son musicales, entonces, se nota mucho más porque la música es el elemento principal en esos, en ese tipo de teatro musical, ¿no? Lo que vendría a ser el actor, ¿no? Cuando es varón y la actriz cuando es mujer, ¿no? El vestuario, que es muy importante también para que todos los actores tengan un vestuario apropiado, ¿no? De acuerdo al personaje que les toca, ¿no? El diálogo que vendría a ser, ¿no? En todo guión teatral, ¿no? Es el diálogo, ¿no, chicos? Todo su guión teatral para que puedan realizar su diálogo, ¿no? La parte que les toca a cada uno de acuerdo al personaje que les toca, ¿no? Les va a tocar decir unas palabras. Y el público, que es muy importante también porque sin público, ¿no? ¿Quién nos aplaude de ahí cuando terminamos la obra teatral, ¿no, chicos? Entonces, por eso. Bien, chicos, vamos a continuar. Escucha, Lía. Nuevamente. El teatro es un texto literario. A ver, Sofía. El teatro es un texto literario donde se narran historias que caracteriza por tener diálogos, acotaciones, actos y personajes, ¿ya? En los diálogos, los nombres de los personajes deben ir en mayúscula, ¿ya, chicos? En mayúscula. Quiere decir que si de repente, ¿no? Empieza el diálogo, ¿no? En este caso. Alejandra empieza el diálogo, ¿no? Y primero Alejandra debe estar escrito en mayúscula. Y Alejandra le saluda, pues, hola, Sofía. ¿No? Ese es su diálogo. Su primer diálogo. Abajo le sigue escribiendo, ¿no? Le responde Sofía, ¿no? Sofía. Sofía, mayúscula. Los personajes en mayúscula. Sofía. Y Sofía le dice, ¿qué tal Alejandra, no? ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal Alejandra, no? Entonces, ahí se está haciendo un diálogo. Donde los personajes están en letra mayúscula. ¿Ya, chicos? Cuando creamos diálogo, guión teatral, todos los personajes, ¿no? En el diálogo de los personajes, las letras de los, o sea, lo que les toca. Cada personaje está escrito en mayúscula. ¿Ya, chicos? Aquí está el personaje Alejandra, lo que tiene que decir. El personaje Sofía, lo que tiene que decir, ¿no? Muy bien. Entonces, dice acá, las acotaciones van entre paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que supuestamente tiene que, es lo que detalla. Dice, y dentro de ellas se escriben algún decorado, ¿no? De repente, cómo tiene que estar, este, realizado la escenografía, ¿no? Por ejemplo, dice, y estaba, este, Alejandra, ¿no? Caminando, muy alegre, entre paréntesis, en el bosque, ¿no? Entonces, está detallando qué la escenografía va a tener que ser en el bosque. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí dice, algún decorado que hay en la escena, ¿no? Una actuación o un gesto que debe hacer el personaje, ¿no, chicos? Si de repente estaba diciendo alegremente, no estaba saltando ahí, este, Sofía, entonces, como va a estar alegre, ¿no? El personaje tiene que sonreír, ¿no? Entonces, por eso es que se le pone los detalles en las acotaciones y entre paréntesis, ¿ya, chicos? Dice, en los actos hay escenas donde entran y salen personajes del escenario. Se pueden dividir, ¿no? En introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? Tres actos, ¿no? ¿Cierto, chicos? Y dentro de ellas va a haber varias escenas, ¿no? Ahora, los personajes pueden ser las personas o títeres. Pueden ser personitas, como también pueden ser los títeres, ¿no, chicos? Si de repente han visto ustedes una función de títeres, ¿no? Un teatro con títeres, entonces también puede ser con títeres, como también puede ser un teatro, una obra teatral con personas, ¿no? Con las personas humanas, pues. También hay un narrador, ¿no? Que sabemos que es el que narra todo lo que vendría a ser la historia, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Queda claro hasta ahí? Chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya está. Aquí arribita vamos a poner, ¿no? Vamos a unir. ¿Esto qué será? Lo mismo que hemos realizado hace un instante. Lo de arriba, ¿qué será, chicos? El vestuario, acotación, público, escenario, música. Escenario, escenario. Escenario. Muy bien, unimos. Lo de acá, ¿qué será? Música. Música, muy bien. Lo de aquí, chicos, ¿qué será? Vestuario. El vestuario. El vestuario, muy bien. Vestuario. Seguimos bajando, ¿no? Personajes. Lo de acá será los personajes. Muy bien, los personajes. Lo de aquí, ¿qué va a ser, chicos? Diario. Diario. Acotación. Acotaciones, ¿no? Las acotaciones. Muy bien. Y es lo último que va a ser el público. Público, público, público. Muy bien, chicos. El público, muy bien. Ahora vamos a indicar si es verdadero o falso, ¿ya, chicos? Vamos a indicar si es verdadero o falso. Dice, las obras de teatro se representan en actos, ¿no? En introducción, nudo y desenlace, ¿qué dirán ustedes? Siempre hay un inicio. Verdadero. Siempre en una obra teatral o en cualquier otra, este, en una historia, ¿no? Verdadero. Verdadero, muy bien. Siempre hay una introducción, ¿no? Como un inicio, un nudo y un desenlace que vendría a ser el final, ¿no? ¿Se representan únicamente con títeres o también con personas? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Falso. También pueden ser con personas, ¿no es cierto, chicos? Estábamos viendo en la parte de arriba. Pueden ser con títeres o personas. Dice acá el siguiente, las acotaciones sirven para indicarle al actor qué gesto hacer o en qué posición debe estar las acotaciones. Sí, ¿no? No, ¿recuerdan que entre paréntesis las acotaciones van? No, ¿cierto? Díme, dime, Sofía. Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Las obras de teatro son textos literarios? No, falso. Falso. Verdadero. Verdadero, chicos. Si las obras de teatro son textos literarios porque van en un guión teatral y porque también son parte, ustedes han visto un teatro de repente de un cuento. Sí, ¿no es cierto? Hacen una dramatización de un cuento. Entonces son obras literarias, son textos literarios. Dice, en las obras nunca deben hacer... Falso. Muy bien, falso, ¿no? En las obras dice, nunca debe haber un narrador. Solamente los guiones de los actores, falso, ¿no? Sí, hay veces que de repente... Hay veces que van a haber, ¿no? Narradores, ¿no, chicos? Muy bien. Hay otro para terminar, decía Basquitos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¡Gracias!